Vamos a comenzar a transmitir a través de Facebook Live. Vamos a conectarnos para que todo el mundo nos vea y nos escuche. Muy buenas tardes. Veo que ya hay alguno que nos escriba a través del chat. Recordad que vamos a empezar a compartir este vídeo en directo a través de Facebook. Así que compártelo en tu muro, pero también en los grupos que sean afines con el negocio que vamos a presentar hoy. Ya sabéis que estáis en la presentación de ASR4U, la empresa que está de moda. Así es. Y hoy esperamos batir uno de los récords que tenemos actualmente. Al final de la presentación lo diremos. Esperamos llegar a ello. Así que, bueno, siempre, como todos los días que hacemos una presentación en directo, vamos a dar unos minutos para esperar que todas las personas de diferentes partes del mundo les dé tiempo a conectarse a la página de Facebook y a la página de ClickMeeting. Amigos, nos vemos ahora en un momentito. Vamos a empezar a compartir estos vídeos mientras que todos van llegando. ¿Te ha dado tiempo a verlo? ¿Te ha dado tiempo a ver lo que es ASR4U? Porque eso es solo un poquito. Si no te ha dado tiempo y te estás conectando ahora, no te preocupes, cuando termine la conferencia te va a dar tiempo a verlo de nuevo. Ya digo que vamos a seguir dando la bienvenida a todos los amigos y amigas que están conectando desde todas partes del mundo, que vayan llegando todos. Acordaros de compartir en vuestro muro y compartir en los grupos para que esta conferencia llegue al máximo de personas posibles y que cuanta más gente os pregunte, mejor, sobre todo mejor. Y os animo, por supuesto, a que comentéis en este vídeo en directo, que digáis desde qué parte del mundo os estáis conectando desde donde nos veis. Ya veo que van conectándose diferentes amigos y amigas. Mira, ya veo también a Puri Martínez Raposo, siempre de las primeras. También tenemos ahí a José Ramón Bolaños. Veo también a Alejandro Justo, Sosa. Bueno, veo que están llegando un montón de personas. Poco a poco todos van llegando. Vamos a poner un par de vídeos mientras que a todos les llega la señal de que hemos empezado este directo para que nadie se pierda nada porque hoy estoy seguro que vamos a decir noticias muy importantes y cosas muy importantes que nadie se quiere perder, sobre todo aquellos que nos acabáis de conocer, que os acabáis de incorporar a la compañía y que queréis saber de qué manera podéis generar beneficios y empezar a ganar dinero rápidamente como otros que ya habéis visto aquí en ASR, ¿verdad? Bien, pues vamos a dejar que lleguen todos vuestros amigos y compañeras. Avisadles, llamadles mientras que ponemos este vídeo para que no se pierdan ni un minuto. Allí vamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya lo digo, el último video y os presentaré a quién va a realizar hoy la primera parte de esta presentación de ASR4U. Atentos porque estoy seguro que no te va a dejar indifrente para nada. Te lo va a contar y te va a dejar sin palabras. Así que prepárate, ya te digo, último video y nos ponemos en marcha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Desde el primer día tenía claro que quería llegar, que no ha hecho más que crecer personal y profesionalmente. Ella, a día de hoy, es la CEO y directora de operaciones de ASR4U. Ella se llama Alexandra Ragusa y nos va a hacer la presentación de esta primera parte de hoy. Así que voy a cerrar la cámara y la próxima vez que la hablamos y empezamos con ella. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí conectado el día de hoy. Tal como dijo Álvaro, vamos a empezar ahora la primera parte de la presentación. Espero que tengáis también papel y boli, siempre para estar atentos y apuntar cualquier cosa que os puede ser útil también en vuestras presentaciones. Os damos las bienvenidas a ASR4U. Os contamos brevemente lo que es el tema de la empresa. El tema de la empresa fue fundada en el 2015, tal como estábamos comentando, por Álvaro Ochoa y por mí, por Alesa Ragusa. Mi nombre es Alessandra Ragusa, pero los que me conocen, me conocen también como Alesa. En el 2017 hemos creado también la marca de la joyería italiana. Actualmente tenemos el mayor centro comercial del mundo por los preferidos. En ASR4U es 100% capital propio. ¿Por qué digo que es 100% capital propio? Porque no tenemos ningunas inversiones, ningunas personas que haya invertido o cualquier otra, ni bancos, ni nada. Es una empresa creada por y para los distribuidores y ahora vais a ver el por qué. El sector. Bueno, estamos en el sector de lo que es de la joyería, de la moda, de los asesorios, complementos, bolsos, zapatos, gafas de sol. Estamos obviamente en continuo crecimiento. Es un sector sin crisis porque obviamente todo el mundo tenemos que vestirnos o tener siempre cualquier cosa. Es estable, es seguro, es un sector muy bien visto. Es un negocio sencillo y vais a averiguar el por qué es sencillo, porque es sencillo de explicarlo. Es físico y tangible, es físico y tangible, porque podemos mostrarlo. Y es un producto de primera necesidad. Tal y como estamos comentando, es un producto que necesitamos obviamente y que no tenemos que vestir y poner. La joyería. Aquí tenéis una muy pequeña parte de lo que es nuestra joyería, unas cuantas fotos, una buena pequeña colección de plata rodeada y chapa de oro de 24 kilates. Colección de oro de 18 kilates con circonitas, pero también tenemos con diamantes, rubíes, tapiros, esmeralda y otros tipos de piedras preciosas. El acabado de nuestra joyería es una joyería de acabado muy alto y además tenemos una garantía de seis meses y incluso garantía de por vida. Bien, aquí viene nuestro querido árbol de la vida. Lo que sabéis que vale la pieza, os voy a mostrar ahora mismo que es el árbol de la vida que tenemos diseñado sin abrigados en Italia. Está realizado en plata de ley y chapado en oro de 24 kilates. Es una pieza que hemos tenido y se ha venido muchísimo en nuestra colección. Ahora mismo no la tenemos disponible ya en nuestra colección, pero tenemos un árbol de la vida muy, muy, muy parecido en plata, obviamente rodeada. Y os quiero preguntar y me gustaría que podáis poner, empezar a poner el precio. Os la voy a enseñar, que la tengo también aquí, esa es una de las últimas que quedan. Aquí tenéis el árbol de la vida y tal y como estábamos comentando, ¿se ve bien? Sí, así. Tal y como estábamos comentando, está en plata, y chapado en oro de 24 kilates. Ahora bien, ¿qué es lo que pagaríais por esa pieza? Por ejemplo, para haceros un autorregalo o para regalar a alguien o para cualquier ocasión o para simplemente comprarla. ¿Qué es lo que sois capaces de decir? Bueno, yo pagaría tanto por esa pieza. Yo sé lo que me han llegado a decir a mí a la hora de decir el precio de esta pieza. La verdad, además fue en una de las reuniones, bueno, en varias reuniones y presentaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años, tanto 2019 como 2018, y nos han llegado a decir hasta 200 y 300 euros por esta pieza. Bien, os voy a decir qué es el precio de esta pieza, cuál es el precio de esta pieza. Es de 32,50. 32,50 es el precio venta al público recomendado que tenemos en ASRFU, os la vuelvo a demostrar, de esta pieza. Pero ahora bien, esto es el precio de venta al público recomendado. ¿Qué es lo que pagaría un premio? Un afiliado premio paga 13 euros por esta pieza. 13 euros, es decir, ¿veis la diferencia entre 32,50 a lo que es la diferencia de 13 euros? Ahí el margen que hay es increíble, pero además, más adelante os vamos a explicar que hay muchas más ganancias también por otro lado, no solo de la venta directa, sino también de muchas otras cosas más. Tenemos, aparte de la joyería que os he demostrado, tenemos las marcas. Tenemos más de 150 marcas disponibles en ASRFU, en nuestra tienda online o en el centro comercial, en la página web, y estas marcas están reconocidas a nivel internacional. Son marcas conocidas como, por ejemplo, a ver si os suena alguna, quédense ahí, que es como Versace, Gucci, Prada, Nike, Raven, Adidas, Diesel, Oakley, Armani, Burberry, Fendi, Anardo Toscani, XTI, Guess, bueno, tenemos infinitas marcas que conocéis perfectamente, Puma también, lo podéis ver perfectamente en nuestra página web. Estamos presentes en más de 30 países y en plena expansión, en constante expansión, y creo que ahora ya estamos en más de 30 y cada vez aumentando los países donde estamos disponibles. Tenemos más de 5.000 referencias disponibles en nuestra página web y más de 500.000 artículos en stock garantizado. Garantizado. Tenéis un abanico impresionante. Las cifras, os quiero demostrar un poco lo que son las cifras en el comercio online, que es cómo se mueve este sector, porque es un sector multimillonario y además es imparable. Solo en el 2019 se han facturado la impresionante cifra de 1.821 billones de dólares. Se dice rápido, pero es impresionante. Son más de 200.000 millones de euros, dólares, perdón, a la hora. Es increíble. En el 2023 la previsión es de 2.500 billones de dólares. Bajo mi punto de vista va a ser mucho más, porque es imparable. Es un sector en constante crecimiento. Es un sector con beneficios multimillonarios. Es una baja inversión inicial. ¿Por qué digo que es una baja inversión, perdón, inversión inicial? Porque si tienes que abrir una tienda física, necesitas empezar a buscar un local, tener un local, abrir, comprar todo el stock, empleados, agua, luz, todos los gastos que conllevan gestorías y todo lo que lleva el abrir la puerta, claro, porque son constantemente gastos mensuales. Con lo cual, aquí es una baja inversión inicial sin mantenimientos mensuales y además no tienes necesidad de esto o no tienes necesidad ni de estudio, ni de conocimiento previo, ni de estocaje, ni de nada. Con lo cual, no tienes una inversión. grande que conlleva al abrir una puerta o tener una tienda física. Es todo online, por lo cual, aquí, por ejemplo, os podemos demostrar qué es la compra tradicional, es decir, lo que estábamos comentando antes del negocio tradicional, la tienda física, al B2C, que es el dropshipping o que es, en este caso, la venta online. Aquí tenemos, por ejemplo, la fábrica. La fábrica lo tiene que llevar un transportista, el transportista tiene que ir al almacén. El almacén se hace, obviamente, el almacén, la empresa compra el almacén, luego lo envía con un transportista y tenemos, al final, un cliente que, un cliente satisfecho, porque por algo que ha pagado 20 euros, perdón, por algo que ha pagado 200 euros, que le hubiera podido costar muchísimo menos, es lo que ha tenido que pagar en todos los intermediarios, debido a todos los intermediarios, ha tenido un coste muchísimo más elevado que esto. En este caso, con la venta online, te la eliminas. ¿Qué quiere decir? A ese RFOU, hace lo siguiente, llevamos la marca, lo que es la marca, al cliente directamente, con lo cual, nos quitamos todos los intermediarios, nos quitamos, disminuye obviamente totalmente el precio, además tenemos una atención mucho más personalizada. ¿Personalizada por qué? Tenemos una atención al cliente, tenemos soportes, podemos averiguar qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que está buscando. Entonces, los recomendadores, en este caso, los afiliados, obtienen grandes ingresos, grandes beneficios. ¿Os recordáis, el árbol de la vida, el beneficio que pueda obtener? Con lo cual, un producto que cuesta 20 euros, el cliente lo compra a 50 y no a 200 euros que hubiera comprado en una tienda. ¿Por qué? Porque tenemos todos los intermediarios que tienen que ganar también. Al final, tenemos un cliente 100% satisfecho y con ganas de hacer más, de vender más y con grandes ahorros. De esto se trata, efectivamente, de eso se trata. Y aquí os voy a demostrar los 5 sencillos pasos que son sencillos de verdad de cómo puedo iniciar mi negocio. Aquí tenemos, por ejemplo, lo primero de todo es el registro gratuito. En SRFU, efectivamente, puedes empezar totalmente de manera gratuita y ya empiezas a comprar con descuentos y empiezas a obtener beneficios. Te registras online con el link de tu sponsor. Tu sponsor debe acompañarte en el proceso para poderte ayudar en rellenar y en registrarte en SRF. Elige el nombre de usuario y contraseña. Elige bien el nombre de usuario. ¿Por qué digo elige bien el nombre de usuario? Porque, por ejemplo, el nombre de usuario es el que va a ver en el link a la hora de enviárselo a tu cliente, lo va a ver, por ejemplo, a SRFU.com barra Alesa o tu tienda o online shop o como lo queréis llamar. Si elegís un nombre de usuario un poco más complicado y complejo o le ponéis mi mariposa azul, pues es un poco más complicado. Entonces, os aconsejamos de pedir o de apuntar un nombre mucho más sencillo. Y si está ocupado, pues le puedes añadir un número, pero no símbolos. Un número, por ejemplo, Alesa 10. Si estuviera ocupado de Alesa, pues pondría Alesa 10. Entonces, es mucho más sencillo a la hora de poderlo escribir. Puedes activar, tal y como estamos comentando, el acceso totalmente gratuito. El VIP es gratuito. Pero dispones también, más adelante, vamos a explicar cuáles son, dispones de 6 accesos premium con productos, con ventajas, con grandes ganancias mucho más superiores, añadidas también a lo que puedas ganar con la venta y con la venta online. Segundo, empiezas a ahorrar. Empiezas a ahorrar, eliges, a mí esta parte me encanta porque es donde puedo mostrar el producto que yo he adquirido. Elige uno o varios artículos entre los más de 5,000 artículos que tenemos, tanto de follería como de ropa, de todo lo que tú deseas. Además, va a llegar ahora el Día de la Mamá, el domingo, en España, con lo cual, también es un buen momento. Haz tu primer pedido en tu propio centro comercial, con lo cual, ya empiezas a ahorrar con tu primer pedido. Es una compra segura con 15 días de devolución. No me gusta, me está estrecho, pensaba que era otro color, lo que sea, no hay ningún problema. No hay que decidir el por qué, sino que tienes el derecho a la devolución. Eliges cómo quieres pagarlo, lo puedes pagar con PayPal, lo puedes pagar con Visa, Visa o Mastercard, diferentes tipos de pagos, tarjetas y o transferencia bancaria. Compra algo que necesites y que puedes enseñar. Y tú cuando lo recibes en casa, cómodamente, por ejemplo, yo me he comprado esos zapatos. A ver si se ven así. Mira qué elegantes, súper bonito. Con el bolso de la otra vez, ¿os recordáis? La semana pasada del bolso, o sea, aquí va a juego mis zapatos. Ahora os voy a decir qué es lo que me han costado. Tercero, tu testimonio. Esta es la parte más importante para hacer crecer tu negocio. ¿Por qué? Porque tú muestras en tu entorno, tal y como estamos comentando, lo que te has comprado en tu propio centro comercial. Por ejemplo, en el centro comercial, él, lo hemos puesto un poco más grande porque la etiqueta es muy pequeña, a veces para verlo y esos zapatos son de Arnaldo Toscani y en la tienda oficial están en 89,90. En ASR4U, el cliente, o sea, es decir, nosotros, el cliente lo compra sin tener ningún descuento, no VIP, no premium. El cliente lo compra a 31 euros, pero el premium, estos zapatos que están a 89,90 en la tienda oficial de Arnaldo Toscani, lo compra a 19 euros. O sea, 19 euros. No, decirme por favor, ¿dónde? Ni en rebajas encontráis estos a 19 euros. Preciosos, bajo el punto de vista. A mí me encantan, ¿sabes? Yo soy un amante de los bolsos, de los zapatos, tal como he dicho. La semana pasada era el bolso, estaba en esos zapatos. Así que vamos haciendo conjunto. Cuanto más gráfico, mejor. Tal como he dicho, cuanto más gráfico, mejor. Por cierto, de eso lo tenemos también en diferentes colores. Prepara una explicación en menos de dos minutos y lo compartes con todo el mundo. Prepáralo, prepara tu explicación tal y como he hecho yo y así lo puedes empezar a compartir porque así lo ven gráficamente y lo ven, lo tocan, ¿no? Como he dicho antes, es tangible, es un producto tangible que puedes tocar perfectamente. En tu emoción, la emoción que le añadimos a nuestro negocio, a nuestro testimonio o cualquier cosa, es el éxito, es el 90% es la emoción. La emoción que le ponemos es decir, mira, qué bonito son esos zapatos que me he comprado. Mira, lo pruebas, lo abres, sobre todo las mujeres que somos mucho más, en esto son mucho más emocionadas a la hora de poderles enseñar. Haz tu listado de contacto en tus primeras 24 horas. Pones todo, no descartes a nadie, apunta todo, cualquier tipo de sector, hemos dicho que no necesitamos ningún tipo de estudio ni nada. Cualquier sector, amigos, amigas que están en el sector de la peluquería, de la estética, de donde sea, no descartes a nadie porque te podrá sorprender la persona que descartes luego cómo se puede convertir. Cuarto, enseña y invita. Invita a tres amigos, familiares, vecinos, lo que sea. Enseña lo que te has comprado y cuenta lo que te has ahorrado, lo que hemos hecho nosotros. Ya he enseñado lo que me he comprado y he enseñado lo que me he ahorrado. Es decir, de 89 a 19 euros. 19 euros. Son 70 euros de diferencia. 70 euros. Y con esos 70 euros me compro los otros zapatos de otro color que los tenemos a mí en azul. me puedo comprar la chaqueta, me puedo comprar otras cosas como premium. Es que es increíble. Aquí, de eso se trata. Ahí está la ganancia, señores. muestra el artículo con los grandes descuentos. Invita a ellos también que se puedan registrar de manera, como hemos dicho, totalmente gratuito. Evita improvisar, es decir, prepáratelo antes de empezar porque siempre va mejor a la hora de explicarlo para no tener ningún inconveniente. Y pide a tu sponsor, tu sponsor, tu compañero de viaje, la persona que te ha enseñado, el sponsor es la persona que te ha enseñado el negocio y que te acompaña en todo el proceso o dudas, consultas. Él o ella está a tu lado a la hora de poder consultar cualquier cosa. Te acompaña en tus primeras presentaciones, en tus primeras invitaciones, en tus primeros registros. Siempre debes estar ahí para acompañarte. Siempre. Y tú harás lo mismo con tu sponsor. Quinto, ayúdales. Ayuda a tus amigos y familiares en el proceso. Tal como estaba comentando, que ha hecho tu sponsor. Te ha ayudado en el registro, en todo. Y también lo que va a hacer es ayudar a tu ayudar también a tus personas que se vayan registrando. Así que es muy importante que prestes atención a las formaciones que damos, a las presentaciones que damos, porque tu sponsor te lo puede explicar y a la hora que tú la puedes transmitir a tu red, a tus amigos, familiares, es mucho más sencillo porque sabes también un poco de lo que se estaba comentando. Y muéstrale cómo hacer su primera compra. ¿Recordáis? Hacer, muéstrale, darle la tranquilidad y la seguridad de que hemos recibido. Si tú le demuestras, mira, yo me he comprado esos zapatos, los he recibido directamente en mi casa, tengo toda la seguridad, con lo cual ya se está dando la seguridad de que el producto llega sin ningún problema, bueno, algún inconveniente puede siempre haber, pero de llegar y llegar. Y si no, la empresa siempre responde ante ello. Queda con ellos cuando reciban su pedido, cuando lo abran y quizás pues es bonito haceros una foto o incluso poderos hacer un pequeño vídeo, ¿no? Un vídeo de decir, mira, acabo de recibir mis zapatos. Por cierto, están los dos. Por serán, están los dos zapatos que son preciosos, me encantan. Así que, debes de ayudarle. Bien, bueno, mi parte ha llegado hasta aquí. Esta es la parte que he hecho yo. Ahora vamos a daros la parte del plan de marketing y cómo poder ganar y cómo poderos introducir y cómo poder ganar tanto como VIP o incluso como afiliado premium porque hemos dicho que como afiliado premium los descuentos son impresionantes. 70 euros de diferencia. Aquí, lo mismo, con el árbol de la vida, ya sabéis, es impresionante las ganancias que puedes tener. Es una inversión una única vez y ahí os vamos a demostrar en la mano de la persona que siempre está presente, ayuda a todo el mundo, todo y cuando puede porque a veces no da, su día pudiera tener, no 24, el día pudiera tener 48 horas pero desgraciadamente tiene solo 24 horas y las aprovecha, os digo yo, os la aprovecha al máximo para poder ayudar y para formar siempre a todo el equipo, a todos los distribuidores que están. La verdad que es una persona incansable y no es porque lo tengo siempre a mi lado sino porque es de naturaleza, sí. Es algo que nato en él y está siempre muchos distribuidores saben perfectamente la hora que le llamen, está siempre disponible para cualquier cosa. Bueno, la persona que os va a demostrar el plan de marketing es nada más y nada menos que Álvaro Ochoa, CEO de ISR4U y obviamente director de toda la red y marketing. Ahora mismo va a entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que bueno, durante mucho tiempo me habéis visto a mí únicamente aquí delante pero al final hemos conseguido traerla aquí delante de vosotros porque además cada vez más personas siempre lo estábais pidiendo, ¿no? ¿Qué pasa con la CEO? Que también queremos verla, nos encanta que estéis delante y que nos explique esa parte del negocio. Bien, pues ya la hemos tenido. Yo ahora voy a contaros la forma de cómo vamos a generar ingresos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a construir de un equipo y qué formas y qué maneras tenemos de obtener un ingreso de manera sencilla, de manera sencilla y rápida. Porque yo creo que eso es una de las cosas que a todo el mundo nos interesa. Primero, quiero compartiros esta imagen porque Alessa nos ha comentado un poco, pues, bueno, algunos artículos tenía por aquí estos zapatos, ¿verdad? Que nos estaba hablando de ellos, que los habéis visto, muchos comentarios sobre ellos, lo tenéis en la página web. Pero vamos a sacar algunas cosas más que también tenemos en la página. Mira, por ejemplo, estas zapatillas deportivas o como llaméis en cada país de US Polo, en la tienda cuestan 109 euros y a un premium le cuestan 58 euros. Fíjate qué gran diferencia desde el precio de la tienda hasta el precio de un afiliado premium. Pero no solo eso, si eres premium y alguien te compra esas zapatillas en tu centro comercial, te las va a comprar a 97 euros. La diferencia entre esos 58 euros tuyos del premium y los 97, los que lo compra tu cliente, son 39 euros que ganas. Y fíjate, solo has compartido el link con ese grupo de amigos, en esa página donde a la gente le gusta la moda, comprar cualquier cosa relacionada con el estilo de vida, a tus amigos o a personas de cualquier otra parte del mundo. Porque igual tú estás, pues, yo que te digo, en México y te está comprando alguien que está en Alemania. Pero, claro, yo siempre os digo también una cosa, tened en cuenta esto, lo siguiente que os voy a decir. Hay personas que cuando publican el link del producto, lo publican solo en su muro personal. Y, claro, publicarlo en tu muro personal es como salir a la puerta de tu casa y decir, pues, yo tengo este producto y tengo aquí ese centro comercial con todo esto. Pero si lo dices en la puerta de tu casa, ¿quién lo va a escuchar? ¿O quién lo va a ver? Las 10, 15, 20 personas que pasen por delante de tu casa. Aprovecha el gran potencial que te da las redes sociales, que te da WhatsApp y empieza a compartirlo en páginas de anuncios, en páginas de venta, en páginas de cualquier tipo que te puedas imaginar, en páginas de redes sociales, Facebook, Instagram, a través de TikTok, a través de cualquier página que puedas llegar a más y más personas, ponlo en tantos sitios como puedas, siempre manteniendo las normas de cada red social. No vaya a ser que por publicarlo en demasiados grupos que no tienen nada que ver con moda y todo esto, de repente Facebook te llame la atención. Claro, imagínate ponerte a compartir zapatillas pues en un grupo, no sé, de coches o de cocina. No tiene sentido. Tú hazlo en esos lugares donde las personas lo van a ver. Porque eso va a hacer que otras personas les interese. Una de dos. O comprarte ese producto que estás ofreciendo y que estás publicando o preguntarte por cómo ellos también pueden hacer el negocio. Fíjate, este bolso de Coax, Coax es una marca más o menos top, de las medio altas, que cuesta 500 euros en la tienda. A un afiliado premium lo tienen 270 euros, prácticamente a mitad de precio sobre el precio que vale una tienda. Pero no es solo esto. Es que si alguien te compra un bolso de Coax, que se venden millones de bolsos Coax todos los años, tú ganas 180 euros. Oye, ¿qué te compran? No sé, ponte, 20 bolsos al año de Coax. Oye, fíjate, 10 bolsos son 1,800, 20 bolsos de Coax son 3,600. Y tú no lo has tenido ni que comprar primero, ni que llevarlo a tu casa, ni que hacer el envío. No, 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 cuando tú publicas el link de tu centro comercial, la persona va a llegar a tu tienda, va a llegar a tu centro comercial y directamente pagan el centro comercial, ASR le envía el producto a ese cliente y tú recibes la comisión. No has tenido ni que comprarlo, ni que hacer el envío, ni el seguimiento, ni nada. De una manera súper sencilla, las gafas de sol de Guest en la tienda, 119 a un premium, 36 euros, 36 euros. Es una auténtica locura. Ahora luego te enseñaré algunos productos más que tenemos. Vamos a continuar con la parte del plan de marketing y del plan de ganancia. Antes quería compartir esta foto en la que os recuerdo a todos que tenemos el canal de YouTube en el cual tenéis los primeros pasos a seguir. Tenéis presentaciones cortas, formaciones, productos y precio, pasos iniciales del sistema, vídeos promocionales. Tenéis un montón de información, casi un centenar de vídeos. Yo cuando hay alguien que pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Guau, pero si con tantos vídeos y tanta información todavía no sabes qué tienes que hacer. Tómate ese tiempo y aprende y emprende. Recuérdalo, aprende y emprende porque así será como más éxito tendrás en tu negocio. Bueno, vamos a continuar con esta parte de la presentación. Vamos a hablar del acceso VIP, el acceso gratuito que te da, fíjate, sin inversión inicial. Oye, no hay que pagar pago inicial, pero tampoco tiene ningún pago mensual. Hay personas que dicen, ay, es que tengo miedo a registrarme como VIP porque igual luego tengo que pagar todos los meses. Porque las empresas hacen eso. Primero me registro gratis y luego tengo que pagar todos los meses. No, es que ASR4U no es como el resto de empresas. En ASR4U te puedes registrar gratis y puedes estar gratis toda tu vida y no tienes que coger y tener que pagar cada mes ni cada nada, absolutamente nada. Totalmente gratuito. Claro, tienes un sistema limitado. Pero, oye, fíjate, de todo lo que compren tus clientes en el centro comercial vas a ganar hasta el 40% de todo lo que tus clientes compren. Es decir, que puedes estar comprándote algo por 100 euros y tú ganando 40 euros y tienes un negocio gratuito. Y, además, puedes generar ingresos de tu frontalidad. ¿Cómo? Pues si entre lo que tú has comprado y lo que han comprado en tu centro comercial o con lo que han comprado simplemente en tu centro comercial has alcanzado 50 puntos de calificación, ya estás calificado para cobrar de todas las personas directas que hayas afiliado al negocio y que sean promotores igual que tú. Y de todo lo que ellos compren y de todo lo que compren sus clientes vas a ganar el 10% de los puntos comisionables. Fíjate, igual tú no has comprado nada, simplemente con lo que han comprado en tu centro comercial tus clientes ya has hecho 50 puntos. ¿Cuántos son 50 puntos? 50 euros. En torno a 50 euros. Es que más fácil no lo vas a encontrar en ningún negocio. Y, más aún, con todo lo que te da ASR4U. Ganas por recomendar y tienes ganancias ilimitadas. Hay personas que me preguntan, oye, ¿y si de lo que compré en mi centro comercial me produce 1,000, 3,000, 5,000 euros de beneficio, ¿me lo vais a limitar? No. No hay ninguna limitación. Esto es muy importante. Aunque te hayas registrado como gratuito. Ahora bien, imagínate que dices, oye, pues, mira, yo tengo un equipo, o yo sé de network marketing, o yo quiero ir más potente, yo quiero montar un negocio. Porque todos lo sabemos, ¿no? Es decir, ¿qué cuesta montar un negocio? Montar un negocio de inversión inicial cuesta miles de euros y mensualmente, más aún. Es decir, tiene un coste tremendo. Sin embargo, el acceso premium, desde muy poquito, nos permite tener un gran, gran negocio. ¿Cómo de grande? ¿Qué es lo que nos da un acceso premium? Pues, mirad, vamos a verlo y vamos a comentarlo. ¿Qué es lo que nos da el acceso premium? Los accesos premium, ¿de acuerdo? Mirad, inversión mínima. Desde 119 euros tienes el acceso más pequeño. Desde 119,99 tienes el acceso más pequeño. Y el acceso más grande se llama el founder, que cuesta 8,950 euros. Pero ese acceso es un acceso top premium. Fíjate, ese acceso, pues, el 3% de los beneficios anuales de la empresa se reparten entre los que son founder. Los que son founder trabajan directamente con los dueños de la empresa y con los líderes de la compañía. Reciben formación directa de la empresa. Reciben stop por valor de más de 8,000 euros para que tengan un muestrario de moda, de joyería, de plata, de oro, absolutamente de todo. Es decir, el acceso a founder es como adquirir una franquicia, pero que, además, recibes parte de los beneficios de la empresa, de los beneficios que la empresa tiene a nivel mundial. Así que el top premium, pues, bueno, te da unas facilidades y algo tremendo. Ahora, que no puedes llegar ahora todavía ahí, pues, bueno, ya sabes que desde 119,99 tienes el acceso premium más pequeño, que es el inicio rápido. Ahora, que quieres tener un acceso que, además, te incluya producto, pues, tienes el Welcome Plus y el acceso Silver. Esos accesos los puedes ver cuando vayas a registrarte o puedes entrar en tu banco oficiales distribuidor, vas a tu tienda online y pones Welcome Plus o Silver. Habla con tu sponsor, con la persona que te invitó a esta compañía o con quien te registró, que te dará más información en detalle. Silver. Welcome Plus incluyen producto. Y puedes elegir entre joyería o moda. Tú decides lo que quieres en tu negocio. Pues, bueno, con ese premium vas a tener ahorros de hasta el 80% cuando tú compres. Hasta el 80%. Fíjate lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Esa gran diferencia de precio de que unos zapatos te cuesten 149 en la tienda y que como premium te estén costando 39 o 29 euros. ¿Por qué esta locura? Muy fácil. Porque tú estás comprando como si fueras la tienda. Estás comprando al precio al que compran las tiendas. Es como vivir en Black Friday durante los 365 días del año. Por eso, ASR4U es la empresa de moda y que está de moda. Así es. También te lo puedo decir, ASR4U es el aní, es el negocio que te viene como anillo al dedo. Porque con la joyería y con la moda vas a llegar a todas partes. Y con lo que está por venir ya va a ser una auténtica locura. Y que entra dentro de este año 2020, ¿eh? Dentro de este año 2020 vamos a pegar un golpe encima de la mesa que va a hacer que ASR4U, si ahora está creciendo así, casi vertical, ya no sé lo que va a ocurrir. O sea, ya no sé lo que va a ocurrir porque estamos subiendo posiciones en el rango de las empresas de mayor momentum del mundo. Hay millones de empresas de network marketing o de venta directa en el mundo. Y Business for Home recientemente nos puso en el puesto número 5 de momentum de entre todas las empresas del mundo que hay de network marketing. Fíjate, ahí estamos. Ahí estamos en ese listado. Bien, en el puesto número 5, pues, claro, fluctúa, ¿no? Hay días que, bueno, uno te sube, te baja, nos van cambiando. Pero recientemente en el puesto número 5, ¿qué quiere decir? Evidentemente que estamos llamando la atención de millones de personas en todo el mundo. Y que hay muchas personas que se están preparando para hacer historia con esta compañía. Es tu oportunidad. Bien, vamos a continuar con la última fase de esta presentación. Y luego os pongo un poquito más de artículos para que veáis esas grandes diferencias de precio. Uy, perdón, me lo paso. Importante, importante. Ganas por recomendar un royalty hasta 6 niveles. Que ese royalty hasta 6 niveles, ahora te lo explico, ¿de acuerdo? Vas a tener ganancias por referidos a infinito de profundidad y un bono de inicio rápido que llega hasta 1,250 euros por un solo frontal que se active en tu negocio con un exceso premium founder. Fíjate, solo con que hayas registrado uno, uno en todo el mes, tienes 30 días para dedicarte a buscar personas que quieran ser founder o personas que quieran dedicarse a realizar el negocio. Vas a ganar tanto dinero que tu único problema dentro de poco debería de ser que no sepas qué hacer con el dinero que ganas si es que lo tienes a tu alcance, lo tienes a tu alcance. Pero, evidentemente, tienes que elegir y que salir de esa zona de confort, levántate del sofá, sal, ponte a hacer cosas, ponte a publicar si tienes un montón de tiempo. Ya hay 3.000 millones de personas en sus casas ahora mismo y va a haber millones y millones de personas que han perdido su empleo y que van a necesitar una oportunidad para generar un ingreso adicional. Es decir, yo cuando a veces oigo que hay personas que dicen, ay, con todo esto que está pasando en el mundo, ahora estamos para pensar en la pandemia o en el COVID, no, estamos para pensar en cómo podemos ayudar a otras personas a que salgan de esta gran crisis en la que entra medio mundo. Es decir, estamos para pensar en ello porque habrá mucha gente que va a perder su empleo, un 20% de la población, habrá un 80% que seguirán y seguirán teniendo su empleo y sus ingresos y seguirán comprando y habrá personas que necesitarán comprar porque la gente da igual cómo vaya la economía, tienes que comprarte ropa y si te puedes comprar unos zapatos en lugar de por 139 euros o por 89, lo que cueste en la tienda, si lo puedes comprar como premium como por 19 euros, fíjate qué impresionante. Es decir, ir vestido de marca, de marca, Versace, Gucci, Prada, Nike, Ray-Ban, Oakley, Fendi, fíjate, las gafas, aquí me ha tenido mi mujer, las gafas, una de las de Guess, por ejemplo, que están a 119 euros en las tiendas y que nosotras tenemos, no sé, a 49 aproximadamente. Es que es algo realmente impresionante. Ojalá cuando empecé yo en Network Marketing hubiera encontrado una empresa como ASR4U para unirme a ella y hacer la red más grande del mundo y conseguir el máximo número de clientes. Bien, pues vamos a pasar rápidamente por el plan de marketing porque nos quedan 14 minutos exactos para terminar y no quiero que nadie se tarde a nada. Así que, bueno, vamos a por el bono de inicio rápido. Fíjate esto que es, mira, si eres premium, si tienes acceso premium, cuando una persona se te registra directo tuyo, ¿de acuerdo? Esa es una persona de tu primera generación. Por ejemplo, tú se lo dices a Pedro. Pedro, yo se lo digo a Pedro, Pedro es mi primera generación, es directo mío. Ahora, Pedro se lo dice a María. Bien, pues María, a ver que lo vea bien en la pantalla para que lo veas bien. Ah, sí. Pedro, Pedro está aquí y María aquí, exacto. Vale, pues Pedro es mi primera generación. Pedro, registra María, María es mi segunda generación. Vale, pues se lo tienes así. Si Pedro es inicio rápido, ganas 30 euros. Si Pedro es founder, ganas 1,250. Ahora, si la segunda generación a quien ha registrado a Pedro se registra como inicio rápido, ganas 10 euros. Si se registra como founder, 500 euros. Ahora, imagínate que durante este mes haces a 3 personas que, pues, les gusta el network marketing, saben lo que quieren y quieren montar un negocio importante en su país, quieren tener producto, joyería, moda, para poder hacer presentaciones, para poder hacer exposiciones y que cuando presenten el negocio la gente lo vea. Tiene igual estando en su casa, que a donde vayan, tener producto para que la gente lo vea. No ya para venderlo, sino simplemente para mostrar ese producto, cómo está llegando ese producto a todo el mundo. Pues, mira, si hay 3 personas directas tuyas que se han hecho founder, pues, fíjate, has ganado 3,750 euros. 3,750 euros durante este primer mes. Ahora, que son en lugar de 3 personas directas, 3 personas del segundo nivel, 1,500 euros. Oye, ¿a quién le gustaría levantarse mañana y ver 1,500 euros en su cuenta? ¿Verdad? ¿A que sí, que le va de la mano? Pues, eso es. Que todo el mundo lo diga, porque es que es verdad. Fíjate, ¿qué harías ahora con 1,500 euros? Pues, seguro que te pagarías algún huequetito, seguro que pagarías alguna factura o te comprarías una tele o pensarías en hacer algo o en ayudar a otras personas, porque cada uno tiene un objetivo en esta vida. Algunos pensarían en comprarse un coche para poder ir a trabajar y otros en dárselo a otras personas para que puedan tener una vía mejor o comprarles una licencia en este negocio. Para que ellos también puedan tener ese negocio. Porque en ASR tenemos una cosa muy clara y te lo voy a decir. Mira, a mí hay personas que me dicen, oiga, ¿y por qué no regalan ustedes directamente el producto? ¿O por qué no regalan directamente el dinero? Hombre, regalamos algo que lo que te permite es generar ingresos. ¿Te acuerdas cuando nos decían desde bien pequeñitos que es más importante que en lugar de que le des a la persona que necesita un pescado? Que lo que le tienes que dar es la caña para que pueda tener pescado todos los días. Porque si le das pescado, tendrá un día con ese pescado. Un día. Y si le das la caña, tendrá para toda la vida. Perdón. De tanto hablar, la tos. No es ni más ni menos que la garganta de hablar de la emoción que le ponemos siempre. Aquí tenemos el bono royalty por referidos. El bono royalty es un bono que según el rango que tengas, aquí lo puedes ver y te lo puedes explicar también, te lo podemos explicar con más tranquilidad, ¿vale? Pero ahora es importante que cojas la idea general. Es un bono que te va a pagar hasta 6 generaciones por debajo de ti. 6 generaciones son muchísimas personas, ¿eh? Muchísimas. Imagínate que tú se lo dices a 10 personas, que se lo dicen a 10, que se lo dicen a 10. Pues, mira, en 3 niveles ya hay más de 1.100 personas. Solo en 3 niveles. Si esas 1.000 personas se lo dicen a 10, ya hay más de 11.000 personas en solo 4 generaciones. Si continúas así, imagínate cuánta gente puede haber en 6 generaciones. Pues, este bono te va a pagar de todos los puntos comisionables de esas 6 generaciones, aunque las personas de tu equipo te igualen o te superen en rango. Imagínate que tú eres un rubí, ¿de acuerdo? Un rubí que es el que tiene la piedrecita roja ahí encima, que ya cobra 6 generaciones. Y en tu frontalidad tienes 3 personas que son 3 fantásticos cracks, que son black diamonds cada uno de ellos, cada uno con un millón de puntuación en tu frontalidad directa. Pues, tú vas a ganar de lo que ellos compran y de lo que compran sus equipos y de lo que compran sus clientes a 6 niveles de generación, de profundidad. Pero para siempre, para siempre, solo tienes que estar calificado con esas condiciones que tienes ahí y vas a ganar siempre del volumen que ellos salgan. Porque esto es un negocio que haces una vez en la vida y ganas para siempre. Como en ASR4U en ninguna otra parte. Y atención porque nos quedan 5 minutos, estamos acabando ya. Estamos acabando. Ahora vamos a ver un rango, un bonus que te va a pagar cada vez más en tu rango. Cuanto más alto sea tu rango, más grande va a ser tu cheque. Así es. Y cuanto más grande sea la diferencia entre tu rango y el rango de tu equipo, va a decir que tú eres más líder. Por eso es top líder, el que más liderazgo tiene. Aquí, en este bono, no hay que quedarse dormido. Porque si te igualan o te superan en rango, te cortan ese diferencial. Pues, aquí, lo bueno de tanto el royalty como este bono, quiero que entiendas que la frontalidad tuya es ilimitada. Yo te hablo de 3, 5 o 10. Pero puedes tener 1,000 personas directas. Aquí tenemos en ASR4U personas que en su frontalidad pueden tener 400 directos ya, 400 directos. Es decir, ¿por qué? Porque ASR4U te paga de todos los directos que tengas. El royalty llega hasta 6 generaciones. Pero es que el top leader bonus, atención, no tiene límite de profundidad. No tiene límite de profundidad. Si tu rango es más alto que el de esas líneas, vas a cobrar infinitos niveles de profundidad. Y aquí hay personas que tienen 10, 15 o 20 niveles de profundidad y ganan de todos ellos. ¿Por qué? Porque cuanto más alto es su rango y su diferencial, más ganan. Así que, bueno, y no te preocupes que si tienes 400 líneas y hay una que te iguala en rango, pues, esta bonificación del top leader bonus la habrás dejado de cobrar de esa línea de las 399 líneas restantes, vas a seguir cobrándolas, igual que de toda esa profundidad de esas líneas. Así que, como es el plan de marketing, ya te digo que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Súper sencillo de entender por todo el mundo. Se dediquen o no al network marketing. Súper sencillo de entender. Súper sencillo de alcanzar rangos. Súper sencillo de ganar dinero. ¿Y qué hay más sencillo que lo que es la moda y la joyería? Tú mira a tu alrededor. ¿Conoces a alguien que vaya vestido? Sí. ¿Conoces a alguien que se haya comprado ropa en los últimos años? Sí. Lo conoces, perfecto. ¿Conoces a alguna persona que lleve, pues, no sé, una pulsera, que lleve pendientes, que lleve collares, que lleve anillos, que lleve cualquier cosa de joyería, de plata o de oro? Sí. Bien. Pues, si conoces personas que vayan vestidas o personas que lleven joyería, aquí tienes tu negocio. Y si conoces a personas que les guste estar de vez en cuando con el teléfono en mano, ¿de acuerdo? O que les guste las redes sociales y todo eso, habla con esas personas también. Bien, porque en ASR4U no tienes límite. Y atención, porque va el premio para los que alcanzan el rango Black Diamond, que yo creo que este año podríamos estar viendo ya los primeros Black Diamonds de la compañía. Atención, porque aquellos que llegan al rango Black Diamond reciben este magnífico Porsche Cayman Black Edition de ASR4U. Porque tu rango, tus ingresos y tu vehículo debe de ir acorde con tu imagen. Así que ASR4U, aparte del cheque que te estará pagando mensualmente, que va a ser un cheque que va a ser de impresión, evidentemente, además de eso, recuerda que vas a recibir este coche. Oye, que es que en mi país, las calles, pues, no pueden ir este vehículo porque hay muchos agujeros. No pasa nada. Compraremos un vehículo y te lo entregaremos que sea de similares características y valor a este. Que eso no tengas pena porque eso va a ser el menor de tus preocupaciones. Vas a ganar tanto dinero que no vas a saber qué hacer con él. Así que, bien, vamos ya terminando. Y, amigos y amigas, deciros, ya os he explicado los accesos que hay al negocio y todo lo demás, deciros que ASR4U es una empresa creada por y para los distribuidores. Hace años nosotros estábamos a ese lado. Tuvimos un sueño, un sueño tan grande como dice nuestra compañera Aguila, el que todos pudiéramos caber. Ese sueño es ASR4U. Y lo que estás viendo y lo que has visto hoy aquí es solo la punta de la isla, lo más grande, lo más importante llegará en este año 2020. Prepárate porque aquel que esté posicionado, aquel que ya tenga una red creada, aquel que esté empezando ya a construir su negocio, va a tener una ventaja sobre el resto del mundo. Y, como siempre te digo, antes de despedirme, en esta vida hay 2 grandes momentos en los que plantar una semilla. Esa semilla que podríamos haber plantado hace 20 años, pero que no la hicimos. Qué pena que no la plantamos hace 20 años, ¿verdad? Hoy tendríamos un árbol grande y fuerte. Pero ese segundo mejor momento en el que puedes plantar un árbol es hoy. Planta hoy esa semilla de ASR4U. Planta hoy esa semilla porque pronto empezará a brotar, ese brote verde que pronto se convertirá en un árbol grande y fuerte, que te dará sombra, que te dará fruto, que te dará cobijo y que te ayudará. Y que será para ti y para tus próximas generaciones. Construye algo, ten visión de futuro. Porque si hay miles de personas que se están uniendo cada semana a ASR4U, algo tiene que haber que tú quizás todavía no hayas visto. Recuerda entrar en nuestro canal de YouTube. Voy a despedirme enseñándote esos últimos artículos que te decía. ¿De acuerdo? Que no te he mostrado antes. Recuerda que en ASR4U vas a encontrar zapatos como estos Pierre Carden que valen 159 euros en la tienda. En ASR4U, tus amigos, clientes, familiares en la tienda pública lo pueden comprar por 31 euros. Como premium, 19 euros. Estás ganando 12 euros cada vez que alguien compre un par de esos zapatos en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Que eso es súper importante. Da igual donde tú vivas. Solo compartiendo tu link lo pueden comprar en cualquier parte del mundo. Ese reloj de Kelvin Klein, por ejemplo, 299 euros en la tienda, 171 al premium. Ganas hasta 109 euros cada vez que te lo compren. Estas gafas de Oakley, 225 euros en la tienda, 86 euros al afiliado premium. Ganas, 57 euros y se está acercando el verano, el día de la madre y 20,000 cosas más. Estamos siempre, el mundo entero está comprando cosas. No pienses en, ah, es que yo no voy a comprar porque estoy seguro que vas a acabar comprando algo. Porque en lugar de comprarte esos zapatos que te compraste en aquel último lugar y que no eran tan bonitos, cómprate estos que valen 89,90 en la tienda y que a ti te van a costar 19 euros. O esos de Pierre Cardin que te he enseñado tan bien y que te salen tan bien de precio. Porque solo con lo que te ahorras ya te sale gratis tu acceso premium de inicio rápido. Hazte premium y empieza a generar ingresos. ¿Sabes por qué es importante que seas premium? Te lo voy a decir por experiencia. Los equipos de premium crean muchos premium y la gente que es premium, cuando cuenta el negocio y cuando la gente se una a su negocio dice, ah, ¿tú eres premium? Pues yo también me hago premium. ¿Y qué ocurre? Que crean equipos de cientos de personas que son premium. Los equipos que son gratis se convierten en gratis y registran a personas y le pregunten, ¿y tú qué eres? Dicen, yo soy gratis. Ah, pues si tú eres gratis, yo también soy gratis. Porque la gente ve, hace, perdona, lo que tú haces, no lo que tú le dices. Entonces, es importante que generes ingresos tan rápido como puedas y que te conviertas en premium. Yo siempre digo que hay personas que me dicen, no, es que no tengo dinero para hacerlo. Y es cierto, es cierto. Si tienes la lastimosa situación ahora mismo que no tienes dinero para poder comprar ese acceso, ni tienes la forma de cómo conseguir ese acceso, el dinero para ese acceso, pues haz lo que puedas para generar ingresos gracias a la tienda online, el centro comercial de ASR4U. Porque estoy seguro que puedes conseguirlo a través de ese sistema. Pero también te digo una cosa, a veces es lo que nosotros nos anteponemos, ¿verdad? Porque yo estoy en situaciones quizás en la vida en la que decía, no, es que no tengo dinero para comprar el acceso a ese negocio. Y hay una vez una persona que era uno de mis mentores que me hizo una pregunta y fue lo que me hizo realmente empezar en el labor marketing y que quizás hoy a ti esto te ayude. A mí esa persona me dijo, Álvaro, si tu hijo enfermara hoy mismo y tú necesitaras mil euros para llevar a tu hijo a un hospital a que le hagan una operación de urgencia hoy mismo, ¿encontrarías de dónde conseguir esos mil euros para que tu hijo no muera? Digo, por supuesto que los encontraría. Es decir, o sea, no sé de dónde lo sacaría, pero lo sacaría de debajo de las piedras. Me dijo, pues, el día que para ti cambiar la vida que tienes, conseguir tus sueños y ayudar a otras personas sea tan importante como la vida de tu hijo o como eso que tú sueñas, encontrarás el dinero donde sea para empezar tu negocio. Porque tu negocio es solo una cuestión de prioridad. Así que recuerda, no es que no puedas, no es que no lo tengas, es que todavía no deseas bastante cambiar la vida que tienes o alcanzar los sueños que siempre has querido. El día que tengas un deseo ardiente, que esto te arda por conseguir aquello que quieres de verdad, no habrá ninguna excusa que te impida conseguir tu negocio. Amigos y amigas, os ha hablado Álvaro Ochoa y espero veros muy pronto. Recordad que este jueves vamos a realizar una gran formación. La vamos a realizar en directo y a través de Zoom. Compartiremos el link en Facebook, pero se hará solo a través del canal de Zoom. Amigos y amigas, un abrazo muy, muy grande para todos y todas vosotras. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en las playas del mundo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!